Estos recuerdos en realidad descalabran, por así decirlo, nuestra operatividad. Se ve afectada la contratación de más del 70% de nuestra planta docente porque no podremos mantener todos los contratos de los profesores ocasionales, de los profesores, de los investigadores, del personal de apoyo académico. Estamos hablando de más de 500 profesores con sus respectivas familias que se venían reducidos en su ingreso y que perderían tal vez su trabajo. Ahora estamos revisando cómo seguir funcionando y qué tendremos que eliminar o cortar. Lo que más nos preocupa en realidad es la situación humana de nuestros profesores y la de todos los profesores de las universidades públicas. Nosotros desde el inicio rechazamos este recorte. También hemos estado prestos para conversar con las autoridades competentes y aportar desde lo que nos toca, ver cómo salimos de este problema. Entendemos que los recursos están limitados, pero lo que no podemos aceptar es que justamente se realicen estos recortes en educación y en salud. El recorte que el gobierno realiza deja en el aire a los aspirantes a la SPOL. Recordemos que la CENECID hace ya un año decidió trasladar esta responsabilidad a las universidades, dejando de financiar el sistema de nivelación y admisión. Nosotros con nuestra misión como universidad pública de mantener el acceso a nuestros estudiantes o a los futuros estudiantes, que generalmente vienen de los quintiles más bajos, de los niveles socioeconómicos más bajos, pero son aptos para poder estudiar y para poder alcanzar su educación de calidad, son los que nosotros atendemos. Nosotros de los 10.000 estudiantes, 6.000 estudiantes están en los quintiles 1 y 2. Entonces, en este sentido, este recorte dejaría en el aire a estos estudiantes. No tenemos cómo afrontar con este recorte los profesores para nuestros estudiantes. Tampoco lo podemos hacer para los futuros estudiantes. Entonces, estamos muy preocupados por este tema, estamos buscando soluciones, pero en realidad esto es un duro golpe para nosotros. Creemos que nosotros tenemos que hacer llegar nuestro mensaje. Y el mensaje nuestro es que reflexionemos como sociedad, que la educación no solamente es un derecho, sino que es un servicio universal de acceso a los estudiantes para que transformen la sociedad. Y en ese sentido hay que darle la prioridad a la educación. Yo creo que nosotros tenemos que trabajar mucho más para que este mensaje sea llevado y llegue efectivamente a los que hacen la política pública, a los que toman estas decisiones. Es una inversión para nuestro futuro, no es un gasto. Es una inversión que como país nos va a ayudar a ser mucho más productivos y nos va a poner en situaciones menos vulnerables las que tenemos hoy debido a esta pandemia. Gracias.